Rusia registró 25.018 nuevos casos y hablamos de 764 decesos en las últimas 24 horas. Esto, claro, debido a la variante Delta, según dijo el Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus, que estuvo informando durante el domingo. En las últimas 24 horas, dijo, en Rusia se han confirmado 25.018 casos de infección por el nuevo coronavirus en 85 regiones, incluidos 2.826 asintomáticos, es decir, un 11,3%. Eso señalaba el comunicado oficial citado por la agencia de noticias Sputnik. Los casos en aumento de coronavirus y la cifra de fallecidos por encima de los 700 se mantienen en Rusia desde principios de julio. El alto número de casos y fallecidos es atribuido a la variante Delta, que fue detectada por primera vez en India y es mucho más contagiosa, según indicaron las autoridades durante los últimos días. La mayoría de los nuevos positivos fue detectada en la capital, con 4.357 casos, en la provincia de Moscú, 2.554 y en Zapetesburgo hablamos de 1941.